De Chavás. Siempre en la FESPAL, una fecha fija para hacer esto que está preparando, ¿qué es? Es torta frita. Asad, eh, torta frita. ¿Se lleva? ¿La gente compra? Un montón. ¿Todos los años prepara las tortas fritas acá en la FESPAL? No, esta es la primera vez, pero he ayudado el año pasado. ¿Y cómo ha sido el fin de semana? Un fin de semana realmente magnífico, mucha... La semana espectacular, nos ayudó mucho el sol. Y eso es lo que esperábamos, porque siempre llueve. Este fin de semana se rompió la lógica y a disfrutar. Exactamente. ¿De dónde venís? Villa Gesell. ¿Es la primera vez que venís acá a la FESPAL en Chavás? No, ya hace siete años que vengo. ¿Y cómo te fue este fin de semana? Espectacular, la verdad, respondió muy bien la gente. Contanos un poquito cuál es el producto que vendés. Bueno, nosotros hacemos licores artesanales de distintos sabores, tenemos más de diez gustos. Nos destaca el licor de San Bayón. ¿Cómo fue la respuesta de la gente en estos días? Espectacular. Hacíamos, bueno, ya te digo, hace siete años que vengo y hacía rato que no teníamos tres días de FESPAL de sol. Entonces la gente salió a full y bárbaro, la verdad, bárbaro. Este es el primer año, si bien el año pasado nos habían invitado, pero cuestiones de trabajo y eso no pudimos venir, pero bueno, este año estamos acá con los compañeros, bueno, tratando de apoyar todo lo que sea esto, el tema de la agroecología, que es importante. Bueno, yo vivo en el campo y, qué sé yo, prácticamente no está quedando nadie en el campo y, bueno, tenemos que resurgir esto de poder producir nuestros alimentos, ¿no? La FESPAL es el lugar propicio para promocionar esto. Estamos, qué sé yo, reagradecidos que se puedan fomentar estas cosas así, viste, que esto, el tema de la agroecología que acá se haga, viste, no se lo está haciendo en ningún lado, en el sentido de que se le dé el conocimiento que se le está dando, viste, al tema de la agroecología. Gracias.